Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal El vídeo de hoy es un haul de material escolar que sé que os gusta, a mí me encanta verlos me vuelvo loca con la papelería y demás pero bueno, el de hoy es una acumulación de varias cosas que he ido comprando pues en los últimos dos meses o una cosa así que, bueno, son cosas que necesitaba algún caprichito freaky ya veréis, ya pero bueno, no me enrollo más y vamos a empezar como podéis ver, el fondo es un poco diferente porque sí, me he vuelto a cambiar el escritorio, si me seguís en Instagram ya lo habréis visto y bueno, al final de semana tendréis un vlog en el canal de vlogs donde os enseño y os explico por qué lo hemos cambiado cómo lo he cambiado, etc. os dejo las tarjetas, el enlace al canal de vlogs pues para que os suscribáis, estéis al día y veáis todas las cosas que voy subiendo ahí también pero bueno, ahora sí, vamos a empezar con el haul lo primero, de lo cual os tengo que hablar es algo que ya habéis visto porque me encanta, pero no podía no incluirlo en este vídeo porque es este señorito que no, no es una mini maleta es un estuche enorme, precioso y ultra, hiper, mega práctico estoy contentísima con esta compra es de Amazon, creo que me costó unos 13, 14, 15 euros no lo sé exactamente, no os preocupéis porque todo lo que os enseño en el vídeo todo lo que pueda encontrar tendréis abajo en la cajita de información todos los links, pues por si queréis alguna cosa que la podáis comprar este señorito ya os lo enseñé concretamente en el vídeo de que llevo en el estuche que también lo tendréis arriba en las tarjetas pero es un estuche estupendo, enorme, que me va genial lo tengo siempre por aquí encima tanto cuando hago prácticas como cuando hago el bullet journal, tengo mis rotuladores favoritos posits, banderines todas las cosas del bullet journal que necesito a mano todo mi material escolar favorito está aquí dentro os dejo abajo también enlaces a varias cosas que hay por aquí que siempre me preguntáis que sé que os gustan os lo dejo abajo pero bueno, quería enseñaroslo porque también me lo he comprado hace poco ahora antes de que empezara el curso y estoy obsesionada con él así que aquí está lo siguiente que tengo que enseñaros son libretas libretas tamaño A5 de las de tipo el bullet journal pero bueno que me he comprado un montón son 7 libretas pero no os voy a enseñar primero esto esto es un pack que me compré en el Alcampo que creo que estas 3 libretas me costaron 3 euros o sea, estaban súper hiper mega baratas son simples una rosa una dorada y una color turquesa y por dentro son de rayas y la verdad es que me hicieron mucha gracia me parecieron muy monas son de estas útiles que puedes tener por encima del escritorio para tomar notas para juntar cosas siempre que necesites llevar una libreta pequeña que no quieras llevarte el bullet journal o incluso para mantener un diario o alguna cosa así yo las he comprado para preparar algunos vídeos ya las veréis por 3 euros creo que están estupendas las siguientes 4 libretas me las mandaron no es bien bien una colaboración ya lo veréis más adelante pero es una marca que descubrí hace algunos meses estoy enamorada enamorada de sus libretas hacen libretas de puntitos para el bullet journal y voy a enseñaros ahora unas cuantas con las portadas más chulas es que me encantan en serio voy a enseñaros esta es la primera es una de mis favoritas aún no les he quitado el plástico solo hay una que he empezado a utilizar pero mirad son chuches mirad esto son nubes de chuches son una pasada son libretas a 5 que van estupendas para el bullet journal porque ya os digo son libretas de puntitos tienen 140 y pico páginas el papel es bastante grueso o sea que no traspasa y son super chulos los diseños que tienen en serio son de la marca imborrable que las podéis comprar por Amazon y por su web y os voy a enseñar los 4 diseños que me han mandado esta que es de las que más me gusta que es la de nubes de azúcar luego me han mandado esta que es de vaca vale que esta es la que sí que he empezado a usar pues para preparar algunos vídeos y demás que la verdad es que me está gustando mucho y luego tengo otras dos que me parecen simple y llanamente preciosas esta esta me encanta o sea no descarto hacer yo que sé colecciones o un bullet journal extra o incluso pues mantener un diario alguna cosa de estas en estas porque me da la pena usar estas libretas para simplemente pues para notas o cosas así para eso puedo utilizar las otras que son más baratas estas son super chulas y ya os digo por dentro son de puntitos y creo que son una buena alternativa en cuanto a moleskin let's strong y esto en serio estoy enamorada de estas portadas bueno vamos a ir a lo tocho a lo más freaky a lo más chulo de este haul que es básicamente algo que me compré en Primark el mismo día que me compré este jersey que es de Hogwarts que es super hiper mega calentito y estoy enamorada de él me lo pongo muchos días para estar aquí haciendo faena y demás pero también de Harry Potter me he comprado son stickers son pegatinas pues para el ordenador para el móvil hay un montón de diseños diferentes el escudo Hogwarts las casas etcétera me pareció chulísimo hace mucho tiempo que quiero ponerle una pegatina a mi Macbook porque bueno lo tengo ahí y lo tengo casi siempre sin funda ahora porque no me lo llevo a ningún lado así que este pack lo voy a estrenar y voy a ponerle una pegatina a mi Macbook porque estoy obsesionada son 4 euros por 27 pegatinas de Harry Potter cosa que me pareció bastante ganga teniendo en cuenta que son pues para el ordenador y tal que suelen ser cosas bastante caras de comprar o sea estoy obsesionada esto lo podéis encontrar en Primark es chulísimo igual que mi jersey también es de Primark Harry Potter es una de mis sagas favoritas tengo que disculparme si oís ronquidos de fondo o pezuñas porque los tengo todos aquí están durmiendo apilotonados ahí en los cojines están un poco pesados hoy estaba lloviendo antes y están un poco nerviosos así que están todo el rato conmigo así que ahora mismo me la está roncando no sé si la oís pero bueno que si oís cosas raras son los perros las siguientes 4 cosas son bastante random pero bueno son cosas que necesitaba o que quería probar por un lado esto que son posses son de color verde pero muy clarito son de la marca blanca de Alcampo que también creo que me costó un euro o algo así y necesitaba uno de estos así grandes porque se me están acabando y los uso un montón para las libretas y demás así que repuse luego también me he comprado un pack de Tipex de estos Tipex chiquitines de cinta no líquidos porque los líquidos me da mucha rabia porque traspasan casi siempre las hojas y de estos no tenía ninguno así que no suelo utilizar Tipex pero si lo tengo que utilizar me gusta que la cosa quede limpia y bien así que al final pues encontré esto que era un pack de 2 más 1 no me acuerdo cuánto me costó pero estaban en el Alcampo también en la sección de vuelta al cole así que me volví un poco loca y me compré estos porque al ser así chiquititos también lo puedes meter en el estuche y así puedes tener uno por aquí encima y demás me pareció práctico esto esto es un pote esto lo teníamos en el cole yo me acuerdo que es un pote de estos para poner los pinceles en el agua y que no se te caigan los pinceles y puedes como escurrirlos un poco por aquí encima también lo mismo es de la marca del Alcampo pero me lo compré porque me pasa a veces que cuando me pongo a pintar y tal la lío un poco con los vasos así que creo que esto me va a ir bien algo que no pensaba que necesitara pero cuando lo vi fue como voy a comprarlo voy a probarlo y creo que no sé si fue 1 euro 2 euros una cosa así y está bastante bien no es muy grande pero es de 200 mililitros así que y la última cosa así muy random que tengo que enseñaros vais a flipar porque yo no sabía que existía esto me lo mandaron de imborrable también y es esto es una goma voy a haceros un ejemplo con una de las libretas es una goma que cuando yo que sé yo lo he usado por ejemplo algún día que he ido a la biblia o algún día que me he llevado un libro y un subrayador pues lo pones así alrededor del libro o de la libreta y te pones aquí pues un par de bolis o lo que necesites pues para tomar notas y tal no pensaba que lo fuera a usar y la verdad es que ya lo he usado bastante y estoy muy contenta porque no tengo que llevarme el estuche simplemente me pongo aquí el fosforito simplemente lo que hago es pues ponerme aquí los bolis que utilizo para tomar notas o subrayar alguna cosa del libro o la libreta o de lo que esté haciendo y te llevas esto ala y nada lo tienes todo juntito no ocupa espacio y es muy práctico la verdad no sabía yo que existían estas cosas pero me ha gustado y lo último que me queda por enseñaros es un montón de bolis y cosas varias tengo que decir que este haul he tardado mucho en hacerlo porque he estado esperando que me lleguen unos bolis que son los otros famosos de la marca Zebra que son los Juicy Sarasa algo así se llaman que son bolis de gel de colores pero no me han llegado me los han retenido en aduanas y me han dicho que tardarán como dos semanas más en llegarme así que al final he pasado ya os lo enseñaré en otro vídeo pero me he comprado varias cosas también me han dado varias cosas así que os lo voy a enseñar ahora por Amazon me compré esta pluma que creo que me costó uno o dos euros es bastante barata es marca no te fijes o sea baratilla y me la compré porque hace bastante que me pica el gusanillo para probar con escribir con pluma nunca he escrito con pluma así que veremos y esta venía sin recambios cosa que me quedé un poco en plan no tiene tinta pero bueno el día que fuimos al campo y me volví loca me cogí un pack de recambios de tinta azul de pluma que además es tinta que se borra no sé por qué eran las únicas que había y yo quería probar mi pluma así que me compré estos creo que esto me costó como 80 85 céntimos o sea que si usáis plumas y tal al campo es una buena opción porque además tenían un montón de packs lo único que en el momento que yo fui a comprarlo solo tenían de estas de tinta que se borra pero me parece que necesitas un boli de la misma marca y yo no me lo compré porque no me interesaba que se borraran así que bueno no lo he probado aún tengo ganas ya veré a ver qué tal va esto después tengo un pack de 10 bolis que me han costado menos de 2 euros que si me seguís en el canal de vlogs ya los habéis visto en el haul de las cosas que me van llegando pues a veces voy haciendo unboxings estos bolis me los recomendó Sandra que es una de mis suscriptoras y me dijo Chris en serio pruébalos porque son súper baratos y van genial son 10 bolis que aparte de ser súper cookies porque hay decorazoncitos florecitas topitos y tal tienen la punta súper fina y escriben de lujo me han encantado en serio y por menos de 2 euros tienes 10 bolis que van estupendamente os dejo el enlace abajo en la cajita de información porque creo que es una buena compra de la marca Imborreable también me mandaron unos rotuladores de estos de punta de pincel que no sabía que también hacían bolis y me mandaron esto por sorpresa con las libretas y básicamente son rotuladores pues esto de los típicos colores la punta es un pincel bastante blando bastante afilado es bastante diferente a los Lira o a los Tombow porque es bastante más finito y la verdad es que me gustan mucho los estuve probando el otro día y son unos rotuladores así pues diferentes porque la punta es distinta a los típicos a los que estoy acostumbrada y la verdad es que ha sido una buena sorpresa me han gustado la calidad de esta tremenda son los brush pens de Imborrable os dejo el enlace abajo la verdad es que están bastante bien y luego de Imborrable también me mandaron este boli es un boli de estos que tienes pues diferentes colores en el mismo boli y que además en la puntita tiene táctil pues para la tableta el móvil y tal que este también escribe bastante bien y ya por último la última cosa que tengo que enseñaros es este puntero boli puntero no sé cómo definirlo es de la marca Meco me lo compré por Amazon y es un boli normal tiene la puntita especial para tabletas y demás que es como más preciso y me lo he comprado pues para cuando tengo que subrayar los apuntes en el iPad o si quiero dibujar en el iPad cuando te compras el boli te vienen dos puntas recambiables porque esto es bastante frágil y creo que se me va a romper con bastante facilidad y luego en la otra punta tienes la típica punta de redonda de puntero normal y bueno ahí tienes el capuchón la única pega que le veo es que el tapón tienes que roscarlo y cada vez que tengo que guardarlo es como un coñazo pero bueno estoy muy contenta con este boli la verdad no pensaba que me fuera a salir tan bien la verdad es que no es de los más baratos que había en Amazon porque ya os digo me costó 14 euros pero estoy muy contenta la verdad es que la precisión va tremendamente bien y me gusta la sensación de tener un boli es un poco pesado pero me gusta la sensación de tener un boli pues para poder subrayar escribir y demás en las diferentes aplicaciones que uso pues para los apuntes de la uni y tal era algo que necesitaba y que me está yendo súper bien pues nada ese es todo el material escolar que me he estado comprando últimamente cosas que me veréis utilizar en más de un vídeo porque estoy obsesionada con los bolis en las libretas es todo una pasada y ahora seguramente voy a poner las pegatinas de Harry Potter porque llevo toda la semana esperando para poderlas pegar pues nada eso sería todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado dadle like y os recuerdo que abajo en la cajita de información os he dejado todos los links de todas las cosas que haya podido encontrar y también os recuerdo que me podéis dejar en los comentarios cualquier sugerencia para vídeos que queráis ver aquí sea la temática que sea estudio, libros random, lifestyle rutinas lo que se os ocurra me lo podéis dejar abajo que yo me los leo todos y me apunto todas vuestras ideas y por último os recuerdo que tengo el canal de vlogs tenéis un montón de vídeos diferentes de las tarjetas por si no estáis suscritos pues que vayáis y os suscribáis porque voy subiendo un vlog cada semana al igual que aquí tenéis pues tres vídeos a la semana allí también voy subiendo semanalmente y nada que espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!